Música 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 Gracias por ver el video. Para ver el corazón, para decirle a ese Dios que te trabaja con la mayor fuerza, es el momento para agradecer, quizás, tu compañero y tu compañera, muchos quisieron. Te llamo con el corazón, un corazón diferente, un corazón dispuesto. La palabra de Dios nos invita a creer y a esforzarnos a amar.